Vale, 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 sed bienvenidos, no hace falta ni preguntarlo, vamos a probar aquí, sed bienvenidos a un nuevo episodio de Skyrim, yo soy Magister Magus y vamos a subir de nivel, ¿qué subimos? ¿Elocuencia? No, porque no los utilizamos casi nunca, tenemos Conjuración, Destrucción, Alteración y Encantamiento, es lo único que hemos subido de nivel por ahora, voy a... Tengo 45, o sea que no puedo mejorar la destrucción, a no ser que sea mejorar el daño de los elementos, que todavía no quiero hacer eso, porque me va muy bien con el fuego. Con esto todavía no quiero hacer nada más. ¿Qué más tengo entonces? A lo mejor debería... ¿Mejorar el encantamiento? Sí, qué demonios. Ah, y por cierto, he comprado un par de libros nuevos. Libros de hechizos, no penséis que... Está en G. Luz de mago. ¿Ya conozco luz de mago? Pues, manto de Scar. ¿Ya tengo el de relámpagos también? Vale. Guía para robar mejor. Y lo he robado. Bueno, vamos a centrarnos. La cripta del nicho, Lóbrego. La última vez que entré, me mataron. Pero ahora la cosa va a ser diferente. Voy a poner... Proyectiles Igneos. Atención. Pum. Aquí viene. Dale. Buen chico. Bueno, bueno, bueno. Este collar... Podría venderlo, pero no creo que necesite dinero. ¿Dónde estás? Te veo. ¡Aduken! ¡Ja, ja! Vampiros. Armadura ligera de vampiro. Un martillo de vinculación. Me lo llevo. Una poción. Restauración. Venga, qué demonios. Y en el multo de extender me lo llevo también. Siento tener que saquear un cuerpo, pero... Creo que aunque se lo ponga otra vez, ya no se lo va a poner él. Oro. Pies tijeros. Vale. Lo que no entiendo yo... Es... ¿Por qué tienen esa ventana? En la versión femenina del traje de vampiro, tienen esa ventana ahí. Y no se supone que deberían tenerla tapada para evitar que les dé la luz del sol. No sé. No me hagáis caso. Estoy divagando. Esto es una espada de abrazamiento. Pues mía. Soy menos... ¡Uh! Una espada de cristal. Oro. Poción de magia abundante. Toc, toc. Y esto se ha abierto. Vale, vamos allá. ¿Quién anda ahí? Vale. Bueno. Todavía me queda saber cómo conseguir el escudo de este set. O este set no tiene escudo y es más ofensivo. Espera. Lidia, no te pongas en medio. Ahí está. La docker. Vale. Pensaba que ahí habría un vampiro. Pensaba que la sombra era de una persona. Me habré equivocado. Es impresionante la fuerza que están cogiendo mis hechizos. Yo he oído un montón de gente decir... No, pero los hechizos son... Los hechizos de destrucción no son tan fuertes como podrían ser los... Las espadas y los arcos y... Y demás. Pues mira. A mí me valen. ¿Dónde está la chica esta? Hola. Oro. Cosas de vampiro. Vale. Un drauger. O sea que los vampiros de aquí... Como habíamos dicho antes, se están peleando con los drauger. Lo cual nos viene de maravilla. Porque a lo mejor se cruzan con algún bicho... De hecho se van a cruzar con algún bicho. Porque esto ya lo habíamos hecho. Es solo que nos habían matado. Toc, toc. Oro. Soy menos un aventurero y más un saqueador de tumbas. No estoy en contra, pero bueno. Objeto. Vamos a encantar estos guanteletes élficos. Para... Aumentar nuestra magia. Tengo una hamada de alma inferior. Y ahora. ¿Qué objeto? Espada de cristal. Le vamos a añadir... Trampa de alma no. Miedo tampoco. Fuego. Trece puntos de salud. Y ponemos un alma común. La vamos a cambiar el nombre. To... Que... Bamp... B... 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 Y esta ahí... Tiene... Tilde porque es esdrújula. Y ya estaría. No. Una espada perfecta para cuando nos queda poca vida. Que sí, que tengo armadura de... Están matando a este Drauger. Espero... Quiero comprobar antes de nada efectos activos. Vale. No quiero convertirme en un vampiro todavía. Un anillo de plata. Un mastín. Un par de Drauger. Me llevo el oro de los Drauger. ¿En serio? Nos hacemos llamar aventureros. Y lo que hacemos es entrar en una tumba. Quedarnos con lo que tengan los cadáveres. Quedarnos con lo que haya dentro de la tumba. Y... Somos saqueadores de tumbas. Ya está. ¿Y qué más? Por aquí hay otro. Y me llevo estas dos pociones. O sea, que habría más peligro aquí. La verdad. Precaución. Amigo conductor. La senda es peligrosa. ¡Aduken! ¡Au! Casi. ¡Eh! ¡Eh! Espero que Lidia se encuentre bien y no se haya convertido al vampirismo. ¿Estás bien? Vale, vale. Está bien. Un hacha nueva. Cosas nuevas. No parece que tengamos más problemas por aquí. Atención. Bueno, preparemos. Esto es una araña. Vale, primero. Pociones. Curación abundante. Armas. Toque vampirico. Me lo voy a equipar. Collares. Vale, ¿dónde está la bola de fuego ahora? Porque le está haciendo daño a la pobre... ¿Qué piensas? ¿Te ha gustado? Objetos, armas y me voy a equipar. Esta espada. Ven aquí. Y me voy a quedar con tu oro. Ya son las 5 de la mañana. Vamos a prepararnos nuestros proyectiles. Relámpagos. No, proyectiles y ignios. Es que estamos contra vampiros. No puedo cambiar de elemento ahora. Más cositas para mí. Más cositas para mí. Vale. 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 Se ha ido durante un momento el audio. Perdón, Lidia. Tendré que comprobar luego si el audio se ha guardado. Porque... Es que a veces le pasa eso al mando. Que se va el audio y no hay... No hay tutía. Oro. Pociones. Esta poción tiene que estar podrida ya. ¿Qué hay aquí? Más oro. Y yo me pregunto. ¿Cómo demonios una criatura así puede seguir existiendo? De este tamaño. Tiene que tener un exoesqueleto extremadamente fuerte. Y tiene que absorber... Bueno, porque más o menos lo que sé yo de insectos. Que... Requieren más oxígeno para mantener cuerpos más grandes. Por eso en... En la época de los dinosaurios. Más o menos. Creo. No me toméis muy en serio. Porque yo no sé mucho de este tipo de cosas. Vampiro maestro. Contra una araña. Y ya estaría. ¡Qué tino! Se había vuelto invisible. Y le he dado. ¡Qué tino que tengo! Vale. Pues veamos que tienes. Veneno congelador. No me interesa. Veneno. Tiene una buena... La verdad es que la armadura de vampiro mola bastante. Bueno. Caverna del nicho lo bregó. Aquí es donde nos quedamos. Aquí es donde nos mataron. Y aquí es donde vamos a seguir avanzando. En silencio. Bueno. Como estaba diciendo. Insectos. Tormenta de fuego. Me llevo este pergamino. Insectos que necesitan oxígeno. Que en la época prehistórica. En una de las épocas prehistóricas de hecho. Eran enormes. Del tamaño de gatos. Pero ahora que no hay tanto oxígeno. O tanto... Tanta química. Por así decirlo. En el aire. Pues... No pueden alcanzar tamaños tan grandes. A ver. Con mucho sigilo. A ver. Preparados. Que vienen. Que a ver. Que hace esto. Palanca. Esto se abre. Y vamos a ir en silencio. Que esto me viene bien para entrenar el sigilo. Y entrenar en cualquier cosa me da puntos de experiencia. Y los puntos de experiencia se pueden gastar. ¿Qué hay por aquí? ¿Quién hay por aquí? Piedras, tumbas, un cofre. Con cosas que podemos desencantar. Por favor, Lidia. Que estamos de incógnito. Ay. Bueno. Oh. Hola. Vigilante Adalba. Adalba. Sí, sabes. Le he hecho el feo a uno y le he quitado la armadura porque sí. No, se lo voy a hacer a este. Notas sobre la cripta del nicho Lóbrego. Volumen 3. Escrito por Adalba. Loados sean los divinos. He aquí el descubrimiento que había estado buscando. Todos los peligros que he eludido, las trampas que he sorteado y los viles Drauger que he evitado me han conducido por fin a este hallazgo. En mi anterior compendio de notas y observaciones sobre la posible relación de la cripta del nicho Lóbrego con los antiguos clanes de vampiros de la historia de Skyrim, escribí acerca de una gran cámara, cuyo mayor, mucho mayor que cualquier otra cosa que haya visto en esta cripta. Por desgracia, un puñado de Drauger errantes me obligó a retirarme a los corredores más exteriores de la cripta, privándome con ello de la ocasión de estudiar esta inmensa caverna. Pero alabado sea Stendard. En el momento de escribir esto, acabo de pasarme casi toda una jornada explorando esa misma cueva. Y el riesgo demostró merecer la pena, porque lo que descubrí en esa cámara desafía cualquier descripción posible. En el centro de esta inmensa cueva encontré un lago subterráneo en el que se alzaba una isla de piedra, y sobre aquella isla había algo que sólo se puede describir como una elaborada construcción ceremonial rodeada de columnas de piedra, como arcos. No hay error posible. El acentuado contraste de la arquitectura de aquí deja patente que no fueron los antiguos nórdicos los que hicieron esto. También había más gárgolas de las que he visto en los pasadizos anteriores. No hay ninguna sepultura Draugr en todo Skyrim que contenga estas estatuas, salvo la cripta del nicho Lóbrego. En efecto, ahora tengo la certeza de que la peculiar construcción de esta cámara principal fue erigida mucho después de que la cripta, fue erigida mucho después de la cripta, y por artífices completamente distintos. Deben ser los mismos constructores que pusieron las gárgolas en la cripta, quizá para espantar a los curiosos. Todas las evidencias sugieren que los artesanos responsables de estos extraños arcos fueron siervos de algún señor con cierto interés por la negromancia o el vampirismo. El estilo y la factura de la sillería no solo son distintos en lo relativo al diseño, lo que parece apuntar a una cultura completamente diferente a la de los pueblos nórdicos, sino además en la habilidad con la que se llevaron a cabo. Por ejemplo, la talla y la conformación de la piedra sugieren herramientas más sofisticadas de las que podrían haber tenido los constructores originales de la cripta. Aunque me produce una cierta euforia que mis teorías se hayan visto confirmadas, por fin, sin ningún atisbo de duda, también me decepciona la falta de repuestos. ¿Cuánto hará que estos elementos se añadirían a la cripta? ¿Quién lo haría? ¿Y con qué propósito? Es una cosa, en una cosa no tengo dudas. Debo volver al salón de los vigilantes y compartir estos hallazgos con mis hermanos y hermanas. Cuando vean lo que he descubierto con sus propios ojos, ya no se reirán de mis teorías ni se burlarán de mis empresas. Y cuando lo haya hecho, volveré a mi trabajo. Puede que de momento la cripta del nicho Lobreco sea un misterio, pero por Stentar que lo resolveré. No salió con vida de aquí, por lo que vemos. De hecho, le ataron las manos. Y le mataron. Probablemente... Oh, me han visto. Ahí estamos. Tengo una puntería de mierda, ¿eh? Bueno. Hemos vengado a este hombre. Y posiblemente a todos los demás vigilantes de Stentar. Que aunque este hombre ya ha sobrevivido, pues los vigilantes de Stentar no iban a salir con vida de aquí. Estos son esqueletos. Aquí en el fondo no creo que haya nada interesante. Otro esqueleto. No cederá. No cederá. No parece que no cederán. Vale. La verdad es que sí es curioso, ¿eh? Muy gótico el... El arco. Y un botoncito. Mira, si lo pulsamos seguramente nos abra la puerta de allí. ¡Hala! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Pum! Vale, esto lo puedo pasar sin miedo. ¡Qué susto! ¿Qué es esto? O sea, que puedo empujarlo. Lo estoy empujando al azar, ¿eh? No estoy... ¿Te da igual a dónde lo empujes? No, ¿verdad? Pues ala, para adentro. Supongo que esto lo puedo empujar también para allá. No, este tiene que ser al fondo. No. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Preparando una bola de fuego Seguro que es un vampiro de estos antiguos En plan Nosferatu Con los dientes afilados Con la cara podrida Con Con una actitud malvada Super feo En plan dragón En plan Orlok En plan Que tal señorita Que tal el sueño A quien esperabas Eres una vampira ¿Vampira? Si Me han Enviado a matar vampiros O sea que Esto es un poco incómodo Siento haberla despertado señorita Pero es que no Vale, quiero saber cosas ¿Qué pasa aquí? Es complicado Y no estoy segura De que deba confiar en ti Pero si quieres conocer Toda la historia Ayúdame a regresar Al hogar de mi familia ¿Dónde está eso? Espera ¿Familia? ¿Qué quieres decir con familia? ¿Quieres decir familia, familia O familia Familia En plan Tu señor En plan Tu señor Tus hermanos de sangre Los seguidores De los antediluvianos O lo que sea Que Que tengáis aquí Bueno Primero de todo ¿Dónde necesitas ir? Mi familia vivía en una isla Al oeste de Soledad Supongo que seguirán allí Por cierto Me llamo Serana Me alegro de conocerte Bien Pues tengo un par de preguntitas ¿Se te ocurre que podríamos ¿Cómo podríamos salir de aquí? Estoy tan perdida como tú Todo es muy distinto A como era cuando me encerraron ¿Cuánto llevas aquí? Buena pregunta No sabría responder Hombre Estaba dormido No sabría decirlo Siento como si hubiera pasado Mucho tiempo ¿Quién es ahora El rey supremo de Skyrim? Es un Tema controvertido Ahora mismo Oh, fabuloso Una guerra de sucesión Es bueno saber Que el mundo No se ha vuelto aburrido En mi ausencia ¿Quiénes son los contendientes? El Imperio Apoya a Elisif Pero hay muchos leales A Ulfric ¿Imperio? ¿Qué imperio? Esta tiene un montón de años El Imperio desde Cirodil ¿Cuántos años tienes? ¿Qué edad tienes? Es de mala educación Perdón Lo siento No debería preguntarle esto A una señorita ¿Cirodil es la capital De un imperio? Debo de haber dormido Más de lo que suponía Sin duda Mucho más De lo que esperábamos Por favor Démonos prisa He de llegar a casa Para averiguar Qué está pasando Vale Pues Vamos Vale Me sigue Genial Podré preguntarle Más preguntas Después Sabía que el juego Me funcionaría bien Chicas Necesito Alguien Cueco Cueco Bueno Ya no Minerales Bueno Es una piedra Viva O sea que Perfecto ¡No! Vale ¿Qué hay por aquí? Me he caído Vale ¿Qué tenéis aquí Para mí? Oro Y ébano El oro Pues mira Alguna joya Me podré hacer Me podré hacer Sí Y el ébano A lo mejor Hasta me viene bien Vale Vamos a ver Que hay por aquí Salimos de aquí Y terminamos El vídeo Perdón Lidia Perdona Un segundito Disculpad Un momento Perdón Perdón por esta Pequeña pausa Vale Vale Entonces vamos Por aquí Y aquí no hay nada ¿Verdad? Vale Vamos a llegar hasta aquí Y vamos a ver ¿Qué hay aquí? Aparte de Utensilios De embalsamaje De cadáveres No sé Crea más foliante Para vampiros Knock knock Toc toc Alguien Alguien aquí ¿Algún Alguna gárgola? Vigilando ¿Sí? ¿No? No me fío ¿Dónde está? Ah Ah Solamente se puede una Vale Pues me preparo Con esto Una descarcha Ah Venga ¿Dónde está? Con B ¿No? Bastante familiar Un segundito Las armas Toque vampírico Juicio Toque vampírico Aquí vienen A por ellos Somos cuatro Eso es Genial Ah Vale Ah Oro Flechas Ah Oh Que bien entra Uy Que bien sale Tiene una poción Ahí Que quería cogerla Pero me senta encima El aire aquí abajo Me cuesta respirar Aunque quizás sea Porque acabo de despertar Espera ¿Respiráis? Yo tengo dudas todavía Sobre el vampirismo Y cosas por el estilo Vale Vamos por aquí Vamos ¿Dónde está? Mira Vamos a cambiar De elemento Un poco Hombre Que no Este si es Un Hadoken En condiciones Hadoken Algo me ha detectado A ver Preparados todos A preparar mis bolas de fuego Mis proyectiles ígneos Que es lo que más daño hace No sin antes Preparar una Runa De escarcha Es una pena Que no congele A los enemigos Vale Proyectiles ígneos Entonces ¿Dónde está? Otra Está teciendo Perdón Lidia A ver ¿Dónde está Juicio? Perdón Lidia Perdón Se pone en medio He capturado Un arma Maravilloso He aumentado Mi armadura Ligera Pues maravilloso Creo que ya estaría Este le hemos matado Ya Al Draugr Este serio Descansad en paz Vamos a mirar ¿Qué hay aquí? Aquí lo que hay es Un montón de nada Vale Pensaba que habría más cosas Oye ¿Dónde está mi luz de mago? Aquí no hay nada más Que me interese ¿Verdad? No hay cofres No hay Vamos a venir aquí A coger lo que sea Que hay aquí Entonces Brazales de escamas Me lo llevo Gema de alma superior Ororo Y un anillo No hay nada más Así interesante ¿No? Excepto tal vez Esto Aguante Absorción de vitalidad Espada de acero Santificada Y unas bolsas de oro Bueno Pues si vienen los no muertos Nos los cargamos Y ya está Vamos a quitarle La bendición de santificado A A la espada Aunque sea Anda Pues mira Los guardias rojos Originarios de páramo del martillo También les llaman los alakir Tengo un montón Tengo un montón de preguntas Pero vamos a dejarlas para Otro episodio Si ¿Puedes teletransportar Una capucha A tu cabeza? No sé Aparte de eso ¿Por qué no te pones también algo? No es por quejarme No es por decir nada Pero Si te daña el sol ¿No deberías llevar también algo Para protegerte el pecho? O guantes Guantes también Para protegerte las manos No sé Yo soy tonto perdido No me No me hagas mucho caso Vamos a dejarlo aquí Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo